Ya no sabes querer Tú ya no sabes amar Yo quisiera que tu amor Sea solo para mí Tú ya no sabes querer Tú ya no sabes amar Yo quisiera que tu amor Sea solo para mí Un día recordarás Y un llenito de mi amor Al negro que te has querido Que nunca te olvidarás Un día recordarás Y un llenito de mi amor Al negro que te has querido Que nunca te olvidarás Si de borracho mi amor Todo entero te lo di Ahora desando te pido Que vuelvas a mi querer Si de borracho mi amor Todo entero te lo di Ahora desando te pido Que vuelvas a mi querer No te olvides de mi amor No te olvides de mi amor Y una vez que te ha perdido No te olvides de mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!